La palabra del Señor nos dice que su amor abarca y cubre multitud de pecados. Su amor es tan grande que cada una de nuestras vidas fue salvada gracias a ese amor. Y en esta tarde queremos enseñarles una canción que es súper simple, es súper simple el coro, que habla del amor de Cristo. ¿Están listos? Bien, dice así. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta, despierta en mí. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta, despierta en mí. Es fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos a hacerlo una vez más todos juntos? Un, dos, tres. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta, despierta en mí. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta, despierta en mí. ¡Oh! ¡Cuándo sea un fuerte aplauso! ¡Oh! 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 Cuando viniste a morir en la cruz En la cruz Rompiste mis cadenas Por tu gracia tengo libertad Tu me llamaste a vivir Tu me llamaste a la luz Tu me llamaste y ahora vivo estoy Tu amor es grande Tu amor es fuerte Tu amor despierta, despierta, despierta en mi Tu amor es grande Tu amor es fuerte Tu amor despierta, despierta, despierta en mi La oscuridad hoy tiembla Lo que está muerto, vida cobrará Cobrará Se escucha una alabanza Es la creación cantando Vivo estás, vivo estás Vivo estás Tu me llamaste a vivir Tu me llamaste a la luz Tu me llamaste y ahora vivo estoy Tu amor es grande Tu amor es fuerte Tu amor despierta, despierta, despierta en mi Tu amor despierta, 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 despierta en mi Y de tu amor Y de tu amor nada nos separará Cantamos hoy Tu amor nada nos separará Cantamos hoy, tú vivo estás, tú vivo estás Y de tu amor nada nos separará Cantamos hoy, tú vivo estás, tú vivo estás Tu amor es grande, tu amor es fuerte Tu amor despierta, despierta, despierta en mí Tu amor es grande, tu amor despierta, despierta, despierta en mí Tu amor es grande, tu amor es fuerte Tu amor despierta, despierta, despierta en mí Tu amor es grande, tu amor es fuerte Tu amor despierta, despierta, despierta en mí ¿Cuántos tienen un fuerte aplauso para Jesús? ¡Eh, sí! ¡Ned! Un fuerte aplauso para Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!